¡Vecino! ¿Cómo te estás vecino? ¡Hola Doña Juana! ¿Cómo estamos Doña Juana? ¿Se encuentra bien? ¡Qué bueno verte mijo! Hace tiempo que no te veía por ahí El día está bonito, quería dar una caminata y qué sorpresa que me la encuentre usted, hace tiempo que no la veía ¿Y cómo está la doña? ¿Está bien? No, nada que ver Doña Juana, estoy soltero y feliz Tan linda y sin navia, ay Dios mío, tiene que estar seco mija, mira, yo te puedo ayudar Ey, tranquila Doña Juana, ¿qué pasa? Estamos teniendo una conversación, nada más Hablando de ayuda mijo, necesito ayuda mija, se me soltaron los cabros, bendito Ok Chicos, los cabros, los cabros que vienen, mira, de allá de la África Cabros de la África, ¿y cómo es eso? Mira, esos cabros, esos cuernos de esos cabros, eso se ve una cosa diabólica, eso es horrible Y necesito de tu ayuda mijo, que mira, los cabros le están comiendo el pato a la vecina esta malvada Que mira, esa vieja no la quiero ni cerca a mí, ajá Hablando entre los dos, me alegra que mis cabros se estén comiendo toda esa vaina Pero mira que ella me quiere llamar la policía porque los cabros le están comiendo hasta la vaina Ay, bendito Doña Juana, ¿cómo puede ser? Le están comiendo el pozo, Dios mío Pero esos cabros son hasta acuáticos Sí, hasta el pozo le quieren comer esos cabros Pero antes de ayudarla Doña Juana, ¿cuáles son los cabros? Pues mira, son cuatro cabros Tiene cabrita, esa es la menor, esa es la chiquita Cabrita Tiene cabrita, esa es la mamá Cabrita Tiene Olivia, esa viene de allá de Europa, esa es única Doña Juana, ¿pero qué estos nombres tú le pones a esos cabros? Y tiene a Cabronator Mira, te digo una verdad Ten cuidado con Cabronator Ok, si usted lo dice Doña Juana Mira, el Cabronator ese me dejó la espalda a volar Me la partió, pero hasta más no podía Pero Doña Juana, usted tiene que tener más cuidado con esos cabros Pero si usted dice que son tan violentos Sí, mío, es que yo andaba echándole más a las gallinas Mira, me metió por detrás Pero me metió hasta más no poder Pero qué lástima me da escuchar esa historia Doña Juana Dios mío, no voy a sentir algo así desde mi esposo Ey, páralo ahí Doña Juana, yo no necesito tanta información, tranquila Sí, me dio con los cuernos por detrás, amigo ¿Qué otra cosa tú pensabas? Pero mira, estos jóvenes de hoy día tienen una mente más sucia, Dios santo Pues mira, mira, a ver si me lo puede ir a buscar allí A casa de la vieja esta que no se coman todo el pasto Por lo menos le dejen algo Y me lo trae de vuelta, por favor No se preocupe por nada, Doña Juana La vecina no se va a tener que quejar Porque voy a ir a ayudarla Gracias, mijo, gracias Así que usted tranquila, tómese un tececito Siéntese en la mecedora Que yo vuelvo pronto, ¿está bien? Pero de nuevo te digo Ten cuidado con Cabronator Cabronator está heavy Tranquila, tranquila, nos vemos, nos vemos Bueno, ya encontré tres de los cabros Pero ahora me falta encontrar el tal Cabronator ¿Pero qué es eso que está ahí? Hello, boy Cabronator I'm about to blow your back open Pero qué caramba tú eres Muy buenas a todos Bienvenidos nuevamente a Valhalla Entertainment Estoy completamente al tanto de que ha pasado mucho tiempo Perdonen por la espera Pero aquí estamos de vuelta Y hoy Les traigo algo único Les traigo una experiencia divina Ni los Game Awards saben en qué categoría puede caer este juegazo Game of the year The best of the best The Goat itself Nada más y nada menos Que Goat Simulator Si Les traigo Goat Simulator ¿Esperaban el de Ring? ¿Esperaban Goat War? No Nada a ver Pero sin más preámbulos Veamos de qué se trata este juego No sé nada Estoy completamente ciegas Simplemente vi un trailer Y me llamó la atención de tan ridículo que se veía Así que acompáñenme en esta experiencia única de Goat Simulator 3 Bueno, aquí vamos Esto me recuerda a Skyrim En la calle Seguridad 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 Este es el momento perfecto para darles todas las historias que necesitas Ok Estos están ahí mirando Exposición Como se llaman A la mayoría de los movimientos se llaman Masticando la lengua Tal vez no habría visto la lengua Oh, mira ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, los lechoncitos también Acaba de moler algo ahí Ten cuidado Mira la calle ¿Lo dice? Ya está durmiendo ahí cuando es un napsito Ok, entonces ¿Dónde empecé? Te capturé porque tienes mucha reputación Tengo reputación ¿Qué es eso? Ah, atropelló Yo fui para el espacio Espera, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Acaba de atropellar a alguien, loco Que fui a la luna ¿Qué significa que fui a la luna? Soy un gato ¿Qué pasa? Atropelló todo eso Hey, yo ¿Vas a atropellarme? ¿Qué estás hablando? Y aquí vamos New Van Gogh Castle Dice Sincronize 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 R Wow What is that? Oh, I can move it What's going on? Oh, shit What's going on? The Green Tom Bueno Bueno, aquí estamos en Go Simulator Comienza la experiencia The Go Tower Número ubby Rank-up I got a rank-up Why you're afraid of ghosts No, I'm sorry I'm like kidding my brothers I should not be I'm like the.. el.. el bro-del anoiki Que nadie soporta Y a diablo que fue eso What the fuck Get out of here boy Ok what am I supposed to do Tend the plants Let's go Yeah Your brother was a goat Ah Shut up lady Ouchie Ouchie Hey say what lady You want some of this 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 too Don't be disrespecting me Shut up Welcome to plant school Get out of here Fertilizer Oh you just kicked me You can really kick me What the hell Hey hey sir Stop that Shut up Shut up You think you can just annoy me And not get away with it Sir 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 You cannot do that You have to learn To respect people Respect And be respected Okay so I have to find a fertilizer Is this it Is this the fertilizer Chicken Little chicken My little friend Get the fuck Hey okay okay now you want revenge You don't Shut up I'll mess up with you anytime I want you lady You ugly nasty lady What do you do with the other commands? What do you do with this? What is that? What the hell? Is that like the flop of San Andreas? San Andreas San Andreas Gran Tifato I don't know if you remember this You can do a flop In Gran Tifato Okay let's see This looks like an entrance Let's enter Let's enter Oh we can't Open the main doors What the hell is? This is very satanical Okay open the main doors We are in the main doors What is this? Okay Wow that's scary What is this? There's someone in here There's a homeless guy here I think I broke my jaw I'm sorry dude I'm sorry What the hell What the hell is going on I'm on fire Help I'm on fire people Oh Get them What am I supposed to do with this? I can actually climb this Oh my god Now I can't Okay Alright We're in here This is a gate To I don't know Hell Receive the blessing Alright What in the god's name is this? What in the god's name is this? Okay How beautiful It's all clean And beautiful How beautiful How beautiful We have some gates And they have some signs that you have to remove To open a door I don't wanna know what that gate leads to We're going to continue this story of The Atomic Ah That's Did they just bow back to me? Hey brother Que la que hermano Como estamos? Pues si mira que te cuento Vine del espacio Tuvo una aventura bien catastrofica Y llegamos aquí Y estamos aquí jugando con simulator Hey yo Hey yo Hey yo Donde esta esta lengua Hey hermano Hey Hey yo Hey yo Hey yo Ahora entiendo Tengo que coger la Fertil Fertilizer Donde esta el fertilizer que yo estaba pateando por ahi Okay Con la lengua Lo agarro Y Le echamos fertilizer a todo esto Yeah Okay ¿Cuál es el próximo paso? Darle a este pen Tengo que soplarlas No eh Yo creo que eso es cantar o hablar pero yo no puedo hacer nada de eso Yo puedo Hacer esto What the hell How high can I go with this? What was I wanted to die? I am super high Am I gonna die if I jump from this? Let's try it Vamos a brincar a ver qué pasa Hold it, hold it Oh shit, I blew up Holy shit, I'm on fire Oh my god Shit Kento Throw it Kento, I knew that Yee-haw Yee-haw Okay, how do I turn this off? Oh my god, what the hell? Now I got electricity Jesus Christ, help 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 This is so fun Wait, I got a saddle man Oh, that's what I grabbed Okay Alright Okay Let's focus on this thing I have to focus on this thing Let's focus on this thing Okay, let's see what we have here Help fix the harvester Use F near anyone to make them ride you Why would I want that? What the hell happened to this guy's neck? Get out of here man Oh my god Why is this guy just like Ragdolling on me? I need to help these people Let's help these people Let's help these people There's something up there Why are you trying to kick me? I have a chicken on me Help This is going to be the fish I'm going to get this fish on my side You see a dick A dick A dick A dick Yes sir Looking nice boy Looking nice Let's go to the redneck heaven In the meantime While we get there Let's headbutt everything on our way Yes sir More please More Lady You are all too horny Grease up the machine I think this is wrecking the heaven Grease up Grease I need grease Where is the grease? Sir Sir You got beers Those are giant beers Get in the water Grind What the hell was that? Oh No That's worse You got caught Stunning hop Frostgate Yes sir We're going Wheeee Can I just go through that whole town like this? Oh my god again Oh shit Oh shit What the hell is she? She's shooting at me Let'sNP Let'sNP What the right hey lady hide your thing you you got me fucked up buddy get out jeez gg grandma i don't know what happened i just saw her she was shooting at me she started it ella es la culpable yo no y por ser culpable te va para la ñoña vieja desgracia dámelo chavo me voy de aquí y vámoslo por ahí dentro también yo no todavía le gustaba el heavy metal no 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 I thought he's alive. Everybody, get out of the water. ¿Do I look relaxed to you? I think I look very relaxed. Bueno, aquí los dejo. He ha sido una aventura bastante larga. Ha sido divertido ser una cabra. Por primera vez en la vida. Pero de vez en cuando, tómate un descanso. No sabes como Steve, que se estaba ahogando por no saber nadar. Aprende a nadar. No seas un Steve. Bueno, gente, aquí yo los dejo por este episodio de Ghost Simulator. Honestamente, estoy teniendo mucha diversión con este juego. Me acuerda mucho a Destroy All Humans y creo que por eso es que me lo estoy disfrutando tanto. Pero sin más preámbulos, espero que hayan disfrutado de este episodio. Y sí, estamos de vuelta. Estaré creando más contenido, más consistente. Eso espero. Y próximamente, Alzo estaré introduciendo live streams. Y espero poder verlos ahí también. Así que asegúrense de darle like, share y subscribe si son nuevos en este canal. Y los veré en la próxima. Bye.